Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. El 6 de mayo de 1856, en la ciudad de Pribor, que hoy está en la República Checa, nacía Sigismund Schlomo Freud, de una familia de clase media-baja que conoció dificultades económicas. Sin embargo, los padres de Freud se esforzaron mucho para que tuviera una buena educación, y así fue como se fue a estudiar medicina a la Universidad de Viena. A partir de ahí, empezaría a firmar como Sigmund Freud, que es el nombre, la marca comercial de Sigismund Schlomo Freud, bajo el cual todos lo conocemos. Falleció el 23 de septiembre de 1939, en el Reino Unido, y sufrió el antisemitismo, aunque no fuera un practicante de la religión de Israel, sufrió un antisemitismo en la universidad, y también, bueno, escapa del horror nazi en los años 30, y por eso termina ahí el nombre. Es interesante lo que decía Piccone, de estas cartas entre Freud y Einstein, porque si lo pensamos bien, los grandes descubrimientos sobre los cuales estamos viviendo hoy, son del principio del siglo XX. La teoría de relatividad es de 1904, 1905, y de ahí a la bomba atómica y a la Playstation solo hay un paso. No sé qué es más destructivo. Y por el otro lado, Freud, con el descubrimiento del continente del inconsciente, porque realmente ahí es un descubridor, es un adelantado, de un territorio poco explorado, sin mapas, donde ahí sí hay dragones y seres maravillosos que son los que habitan nuestro inconsciente. La charla esta con Piccone nos ha permitido introducir una de las variables de la producción freudiana, que es un lado sociológico. En ese lado sociológico brillan totemitabu, por ejemplo, después Psicología de la vida cotidiana. Tiene una fase sociológica interesante. Y sobre todo, este malestar en la cultura. Malestar en la cultura es de 1930. Freud viene de experiencias muy traumáticas, se podría decir. La derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, la crisis económica, después la crisis del 30, el ascenso del fascismo. Y es un libro que se pregunta, malestar en la cultura, sobre la infelicidad del hombre que vive en sociedad. Para Freud hay tres fuentes de sufrimiento. La naturaleza hiperpotente que lo somete, el cuerpo propio como fuente de sufrimiento, y las relaciones mantenidas con nosotros, relaciones sociales o amorosas. En síntesis, las salidas que puede tener uno para moderar este sufrimiento dependen de las maniobras que puede ejercer uno mismo para manejar sus pulsiones, a las que hay que renunciar, en mayor o menor medida. Eso sería represión, sublimación o delirio. No sé, me corrigirá Picone, pero represión lo asocio al superyo, la sublimación al yo y el delirio al ello. Pero bueno, el ser humano es complicado, dice por último. Sí, y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en dos cosas, porque si hay algo que también caracteriza la obra de Freud, es su honestidad intelectual, su rigor metodológico. Porque si como Freud dice en malestar en la cultura, yo voy a aplicar, o voy a trabajar, con categorías psicoanalíticas, psicológicas, sobre asuntos sociales. Pero claro, no se puede hacer terapia con la sociedad. No hay fuerza lo suficientemente poderosa. No hay un leviatán que lo siente uno en el diván, a millones de personas al mismo tiempo, y le diga, cuénteme su infancia. Y entonces, esta cuestión, Freud dice, bueno, acá hay un campo que se abre, pero tengamos cuidado cuando llevamos categorías que germinaron y se desarrollaron en un campo a otro. Eso está bien, porque en algún tipo de delirio, que ampliaremos más adelante, en la sociedad actual, vemos como un determinado esquema, la oferta y demanda, los precios y cantidad, que es imprescindible para el análisis de mercado, ahora está trasladado al conjunto de todo lo real. Por lo menos en Argentina, en esta Argentina de mi ley, en la cual Sigmund Freud sería una panzada, diría no, tanto trabajo al mismo tiempo, no. Entonces, el malestar en la cultura es como el ser humano reprime sus instintos para poder vivir en sociedad. Algo quizás súper joico, algo en el cual hay que dominar los instintos, porque si no la vida en sociedad es imposible, caemos en el hombre como lobo del hombre, de Tomás Hobbes, y en este momento, en la circunstancia en la cual nos hallamos, sería interesante cambiar eso de malestar en la civilización, o malestar en la cultura, por la cultura del malestar, por la civilización del malestar. Si Freud nos ha hablado de represión, sublimación, o delirio, por eso del super-yo, que es el que marca, la figura paterna, es la las normas que hay que seguir, la figura de autoridad, el yo, que está ahí en un perpetuo devenir entre el ser y la nada, y la cuestión del delirio, es decir, el ello lanzado, las pulsiones lanzadas a sí mismas, nos encontramos hoy en esa etapa de delirio. cuando el delirio logra imponerse por sobre la sublimación, es decir, no sé, Leonardo da Vinci recuerda en su cuna que una vez un águila vino y se posó sobre su cuna. A partir de ahí, justamente, sale un recuerdo de infancia de Leonardo da Vinci, donde se hace toda una interpretación, y además hay hay un cuadro, Santa Ana y la Virgen y el Niño, en el cual Freud descubre que Leonardo da Vinci en realidad había pintado un águila. Entonces, en este psicoanálisis de figuras históricas, algo de lo que fue bastante afecto el amigo Freud, ¿qué sería de nosotros si cuando salimos a la calle no respetamos las leyes del tráfico, no caminamos por la vereda y nos dedicamos a apuñalar personas por ahí o a robarles? Entonces, ahí estemos en pleno delirio. Demasiada represión liquida a la persona. Le impide sublimar, como es el recuerdo de Leonardo da Vinci, un trauma o una experiencia o un síntoma en una obra artística. Él lo sublima, sublima su líbido, como se dice. Pero si el delirio ora líbido desencadenada se apoderase de las calles o, peor, de los gobiernos, entonces estaríamos frente a una disyuntiva. Sería la pulsión de vida la que prime el eros. Ahí estaría divertido, de repente, si todos nos amásemos permanentemente, seríamos cariocas para García Blaya, ¿no? Pienso. Y esa pobre gente que debe estar cayendo en la calle con ocho grados de temperatura ahí en Río de Janeiro, pero si fuera una civilización del amor basada en el amor, es, toma, te regalo mi auto. No, no, yo te regalo más autos. No, toma mi fortuna. No, tómala tú. Etcétera. Además de todo lo sensual y divertido que podría ser, nos encontraríamos al mismo tiempo con otra vertiente de la líbido que justamente en instinto de muerte, Tánatos. Y por desgracia la Argentina hoy en este en esta civilización del malestar, en esta cultura del malestar donde estamos inmersos, prima el delirio, prima el instinto de muerte, gana Tánatos. Por supuesto, recordemos bien las advertencias que Sigmund Freud nos dice, háganle caso al tío Sigi. Hay que ser muy riguroso y muy metodológico cuando se agarran conceptos de una determinada realidad, de un determinado campo del saber y se los traslada a otros. Puede ser extremadamente fértil la reflexión o puede conducir a imbecilidades, supinas, como la monetización de lo real. Porque esa es la expresión perfecta que encontramos en el instinto de muerte, el Tánatos, la líbido oscura, que, mediante el dominio del capital, hace que todo tenga que tener un precio y todo lo que no tenga un precio, todo lo que no quepa en un gráfico de precio, cantidad, oferta y demanda no debe existir. Así lo vemos, por ejemplo, en la Argentina contemporánea con el tema de las sociedades anónimas deportivas. Mauricio Macri, el miembro del que la Andrangueta destacó, la mafia calabresa destacó, digo bien, la Andrangueta destacó acá a la Argentina, publicó un tuit que sería una especie de taquigráfica del instinto de muerte, Twitter, o X, como se dice ahora, donde dice, ¿a qué tienen miedo que sean sociedades anónimas los clubes? Claro, ¿a qué tienen miedo? Ahí traslada el miedo, que es un concepto, digamos, propio del campo psicoanalítico, a una cuestión social, como es el club, club social, a los clubes que son de los socios, que son asociaciones civiles sin fines de lucro. Aunque sí con fines de lucro los días patrios. Y ese es el punto. El punto está en que la pulsión de muerte que lleva Macri adentro, el Tánatos, debe monetizar el club, debe destruirlo, para fundar una nueva realidad que, por supuesto, es pesadillesca. Estamos en la hora más oscura, en el infierno más cruel. Lo mismo observamos en Milley. niños con hambre, un millón y medio de niños argentinos se van a la cama sin comer y no pasa nada, muchachos. Enfermos sin medicamentos, trabajadores sin salario, trabajadores sin empleo, científicos sin ciencia, Argentina sin desarrollo nuclear, industrial, sin represas. Ese es el instinto de muerte que lleva a Milley. Porque Milley es hambre para hoy y muerte para mañana. Deberíamos ir a la obra inmediata anterior de Freud para centrarnos en el provenir de una ilusión que habla justamente de la religión. Y Freud nos dice que la ilusión es un error con deseo. Por ejemplo, Cristóbal Colón cuando llega a América cree que son las Indias que es Catay que es donde quería llegar, China. Pero él cree que llegó a China pero no, es América. Pero está convencido que es China por lo tanto ese error con deseo es una ilusión. Por eso mismo el horror con Tánatos es Milley destruye toda la sociedad apela a los comportamientos más salvajes. Ahí no hay superyo que valga, no hay una represión. Tampoco hay un yo que lo sublima no, no, no hay una sublimación del yo de esa líbido oscura en el yo sino que es el delirio el delirio total el delirio permanente. Los insultos no es insulto el insulto es una palabra particular que se da en una situación particular. Si yo me agarro el dedo meñique del pie en una puerta de catedral no voy a decir recorcholis pero evidentemente ese recorcholis tiene significado frente a una experiencia de padecimiento pero yo no puedo estar andando por la vida diciendo recorcholis caramba por lo tanto el hecho que el insulto desplazado del argumento liquida al logos liquida la razón liquida el trabajo de eso acerca del malestar en la cultura que nosotros situamos hoy como cultura del malestar puesto que hay que estar mal y para qué estar mal y porque vendrá una redención Adorni el vocero dijo ya hicimos todo lo que dicen los libros para combatir la inflación por lo tanto la inflación debe bajar es decir ese delirio esa pulsión de muerte es la proyección del deseo de estos libertarios sobre la realidad que no tiene nada que ver con la realidad entonces la motosierra es lo que sirve para mutilar descuartizar a la realidad hasta que la realidad se comporte o sea lo que ellos creen que tiene que ser torturan a la realidad torturan interesante torturan a la realidad hasta que la realidad sea aquello en el cual pueden aplicar sus soluciones siniestras desaparecen a la realidad ah desaparecidos desaparecen a la realidad es el delirio estamos en un momento de delirio un momento donde la pulsión de muerte de los libertarios asola a la Argentina bajo la mirada impávida de una dirigencia política que en su mayoría solo atina a bailar minués de otra época combatamos pues esa pulsión de muerte o pongámosle la vida recordemos que uno de los últimos discursos Néstor estaba con los brazos abiertos diciendo amor 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 ah esa es la pulsión de vida eso es el el eros eso es el peronismo después de todo la democratización del boce mientras sigamos disfrutando de la lectura de Sigmund Freud y vamos vamos que nada está perdido y todo está listo si nuestros corazones lo están también muchas gracias Música 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 ¡Gracias!